Muy buenas, continuamos con nuestro avance en esta segunda semana del módulo Psicología de la Familia de la Casera de Llerazgo Pastoral. Estamos avanzando el asunto de lo que son los ciclos familiares y el día de hoy vamos a entrar también a un tema muy importante dentro de lo que es la familia. Y para ello voy a presentarles también las presentaciones que tenemos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es las transiciones y crisis familiares. Dentro de lo que va la familia es regular, es natural, es lo correcto, es lo que ha planificado incluso el señor, el hecho de que existan transiciones o crisis familiares, las cuales fortalecen en gran manera a cada una de las familias. Entonces, toda crisis, todo conflicto siempre va a generar en un individuo un aprendizaje. Y de la misma manera, la familia también genera un aprendizaje a través de los conflictos o transiciones que se presentan. ¿Cuáles son las que vamos a estudiar en esta ocasión? En esta ocasión vamos a conversar acerca de las transiciones y crisis familiares, entendiendo como que hay diversas, hay muchas. Sin embargo, como particularidad vamos a ver estas que suelen ser más decudentes dentro de lo que es la familia, dentro de lo que es el ciclo familiar. Y para lo cual también entendemos de que se suele manifestar con mayor regularidad en el proceso o en el trabajo dentro de lo que es el ministerio. Entonces, las transiciones y crisis familiares siempre van a ser eventos que son significativos, que van a generar cambios dentro de lo que es el núcleo familiar. La familia tiene que adaptarse a esas circunstancias. Esas transiciones, de alguna manera, en muchos casos pueden ser positivos, en algunos casos van a ser negativos. Algunas circunstancias, quién sabe, van a generar un impacto para con toda la familia. Y en otras también podemos ver de que puedan generar un beneficio final. Uno de los primeros elementos como transición o cambio del núcleo familiar es el asunto del nacimiento o adopción. Dentro de las etapas del desarrollo de la familia, entendemos que la pareja siempre suele tener sus propios hijos. Y en ese proceso, la llegada de un nuevo miembro al núcleo familiar implica también ciertos ajustes en sus dinámicas familiares. Se tienen que distribuir ya los doles y responsabilidades para la educación de ese pequeño o de esa pequeña. Y eso involucrará que tengan una nueva transición. Los padres tienen que enfrentarse a circunstancias que les van a generar probablemente estrés, que les generen, quién sabe, algún tipo de malestar. Van a requerir el apoyo de lo que es su pareja. Y en el ámbito económico, de la misma manera, también van a generar ciertos ajustes que tendrían que proporcionarse. En clase, les comentaba un poco el hecho de que existen, por diferentes circunstancias, parejas que a temprana edad, incluso en la etapa escolar, suelen ya embarazarse. Luego, normalmente suelen obligárseles a casar. Los cuales involucran también ciertos riesgos para la misma pareja, ya que en esta crisis o en esa transición de un nacimiento de un nuevo niño, involucran nuevos hábitos, nuevas costumbres, tienen que adaptarse a nivel económico y en la mayoría de los casos los adolescentes no se encuentran en esa posibilidad. Es un elemento que se tiene que analizar también de forma preventiva, con lo que es la consejería, con lo que es talleres, cursos, capacitaciones, en relación acerca de la importancia y las responsabilidades que involucra un nuevo integrante para la familia. Así también, un elemento que se llega a ver con mayor seguridad, lamentablemente incluso en el ámbito cristiano, es el asunto de las separaciones o divorcios. Es lamentable que, pese a que se entiende que tenemos principios bíblicos, que se han hecho grandes ceremonias o eventos religiosos para consagrar su relación matrimonial, implique que tengan aún ese tipo de situaciones dentro del ambiente de la iglesia. Les anticipaba, ¿no? Las crisis familiares son algo natural, son algo irregular. Sin embargo, en una separación o en un divorcio, las familias también tienen que adaptarse a estas nuevas maneras de vivir, que van a tener que desarrollarse. Supongo que van a tener que hacer nuevos arreglos familiares, además de lidiar con el asunto emocional, los cambios que van a tener que llevar en el asunto económico, en el asunto si es que tienen hijos, se tienen que distribuir nuevas responsabilidades, nuevos doles. Entonces, un elemento que sí se debía aconsejar mucho en el asunto de lo que es la separación y divorcio, es aconsejar a los padres de familia que, si bien no han sido buenos esposos, no han podido llegar a ser una buena pareja, no se permitan el hecho de que también sean malos padres, que puedan establecer acuerdos importantes para que se dediquen al cuidado especial de sus hijos, ya que normalmente en los divorcios, uno de los más grandes afectados son sus hijos, quienes son y están en ese cruce de fuego de palabras, de acusaciones que suele tener la pareja. Deberían, como adultos responsables, resolver esos asuntos, eso es lo ideal y creo que como iglesia podemos limitar también ese aspecto. Un asunto importante y debatible también es el detalle de bajo qué circunstancias uno debería tomar esa decisión del divorcio. Un libro es recomendable, es el libro de David Hermachet, Una puerta llamada divorcio, en donde manifiesta el principio bíblico que Jesús también lo declara, que el divorcio se ha generado como ley debido a la dureza del corazón del hombre. Sin embargo, en los planes de Dios no existía eso. Eso, mis hermanos, no significa, y esa también es la tesis del autor, no significa de que una pareja o una esposa o un esposo deba tolerar maltratos físicos, psicológicos, agresiones, que lleguen incluso a abordar cerca de la muerte en la persona. Más al contrario, hay ciertos principios que debíamos entender, que la pareja tiene por superior a los principios bíblicos para la persona, y eso involucra la integridad. El divorcio es una de las últimas decisiones que debería tomar una pareja cristiana. Siempre debería apelar al hecho de poder conciliar, de mejorar su comunicación, de mejorar los elementos o las tensiones que les están generando diversas circunstancias. Y también así, otro elemento o otra crisis familiar que suele presentarse con regularidad en el ministerio es el asunto de la enfermedad o la pérdida de algún ser querido. La enfermedad es algo secundente en la familia, es algo que va a suceder tarde o temprano. Enfermedades terminales, enfermedades pasajeras, ese asunto deberíamos nosotros entender también como congregación. Ya les decía en clase, el hecho de que uno enferme mentalmente, enferme psicológicamente, fisiológicamente, no involucra un asunto espiritual. No es que Dios ha tomado la decisión de castigarte con depresión o castigarte con cáncer, sino más al contrario, como iglesia debemos siempre enseñar correctamente que la enfermedad es algo natural, que el cuerpo enferma porque no hemos tenido buenas disciplinas o porque es un asunto genético o porque sencillamente ha ocurrido un accidente. Son elementos que van a suceder. Eso genera crisis, obviamente, y como pareja, como familia, se tiene que entender de que ante la pérdida de un ser querido se va a generar una crisis emocional. Los miembros tienen que afrontar ese duelo, tienen que adaptarse a esas nuevas circunstancias y tiene que haber en lo posible un apoyo mutuo para que puedan afrontar la situación de la mejor manera. Un último elemento que debería también considerarse dentro de lo que es las transiciones y crisis familiares es las de configuración familiar. Otro elemento que suele manifestarse igual dentro de la iglesia y también en el ámbito social es el asunto de que se cambien las estructuras familiares. ¿A qué se refiere eso? Cuando se llega a integrar nuevos miembros a ese matrimonio o a esa familia. Puede ser, en este caso, debido a nuestra cultura, solemos tener, somos familias más centradas en comunidad. Muchas veces es probable que el hijo llegue con su esposa y convivan tal vez en el mismo lugar. O en algunos de los casos también involucra a una familia reconstituida cuando la familia se separa o la muerte de un cónyuge y viene, quien sabe, alguien diferente el cual va a reemplazar esa ausencia en una pareja. Eso involucra, además de ello, mis hermanos, ciertos doles. Se tienen que configurar los doles. La dinámica familiar también tiene que adaptarse a esas nuevas situaciones en unas de configuración familiar. Y esas transiciones es algo que se tiene que entender. Se requieren tiempo. Se requiere esfuerzo de la pareja para que se pueda establecer, una vez más, una armonía dentro de esa familia. Es algo para meditar, es algo para conversar. El asunto de las transiciones y crisis familiares debemos nosotros ser muy prudentes en ese proceso de consejería, no espiritualizar todo el tiempo, ni tampoco negar la posibilidad de un asunto espiritual. Les manifiesto en clases, ¿no? Como creyentes, como cristianos, entendemos que la oración, la fe, el ayuno, diferentes disciplinas espirituales, nos ayudan en enorme forma el atravesar todo este tipo de crisis familiares. Sin embargo, es bueno y es prudente también tomar decisiones correctas, prudentes, para que esas crisis suelen pasar de la mejor manera. Entonces, vamos a seguir profundizando igual en las clases. Quisiera que me comenten qué tipo de crisis también consideran que suelen pasarse dentro de la familia, qué tipo de crisis ocurren regularmente, que tal vez no las hemos mencionado y que probablemente puedan decir que ser también el aprendizaje dentro de nuestra clase. Que el Señor te bendiga en gran manera. Nos encontramos en el siguiente video. Bendiciones.